Integrantes del Consejo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca, encabezados por el activista Nazario García Ramírez, protestaron este martes en Oaxaca de Juárez, frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán, para exigir la cancelación del proyecto de construcción de una gasolinera en la comunidad de Cipolite, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla. Al respecto, García Ramírez señaló que la estación de combustible pretende ser instalada a tan solo 300 metros de la playa, que es un destino turístico de talla internacional, y a 400 metros de un manglar, lo que perjudicaría el área natural y las especies de animales y vegetación endémicas que ahí habitan. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, periodistas de Tustepec, Oaxaca, recordaron a María del Sol Cruz Jarkín, quien fue asesinada el pasado fin de semana en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Los representantes de los medios de comunicación reconocieron que ejercer el periodismo en estos días representa un riesgo considerable. El meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Cuthberto Ruiz Jarkín, informó que por el inicio de la temporada de ciclones y huracanes en el país, 40 municipios de la Mixteca están en riesgo de la presente temporada de lluvias, principalmente los ubicados en la zona de Putla y Santiago Juxtlahuaca. Alrededor de 40 municipios pudieran estar en riesgo moderado por la influencia indirecta de los ciclones tropicales, ya que la diferencia entre la línea de la costa y el Istmo puede tener un impacto directo, especialmente una marea de tormenta. En el caso de la Mixteca, la influencia directa son las lluvias de carácter moderado y fuerte o precipitaciones de tipo ciclónico que afectan a la zona serrana, mencionó. ¡Gracias!